Es un espacio que distingue a la provincia en acciones para promover y educar en salud, de ahí que la comunidad científica unida al pueblo visibilicen la importancia de un abordaje integral y el mayor acceso a todos los niveles de atención sanitaria para tratar el cáncer. A causa de la enfermedad mueren unas 21.000 personas anualmente en Cuba, por lo que desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos cada vez más justos, se convoca a la sociedad en esta lucha contra el temible padecimiento. En Cienfuegos acompañaron durante esta jornada representantes de la sección independiente del control de cáncer del MINSAC, también del Instituto Finlay de Vacunas y participantes del taller regional que a propósito de la fecha aconteció en el territorio. La primera secretaria del partido, Marídez Fernández López, y la directora provincial de salud, Yajén Pomárez Pérez, se entregaron la distinción a Marí López a profesionales que han colaborado con el desarrollo de este programa en el territorio. En tanto, se otorgaron los premios Gustavo Aldereguía Lima al doctor Rogelio Arnaud Silveira y el Enrique Barnett a la profesora e investigadora doctora Gloria Lara Calderín. Merecieron el agasajo por el respaldo a este quehacer varias empresas y organismos de Cienfuegos. Los problemas de salud son problemas de la sociedad que se afrontan y se vencen con la intervención de la sociedad en su conjunto. Esa es una idea que en Cienfuegos siempre ha estado muy clara, hace décadas, cuando teníamos relación aquí con los primeros programas. Y por tanto, en estas nueve etapas, Cienfuegos tiene que estar adelante también. Hemos seguido avanzando en los ensayos de cáncer. Tenemos varios productos que están en investigación temprana y en investigación adelantada. En particular, la vacuna Simavax, que es la vacuna de cáncer de pulmón, está terminando ahora el ensayo fase 4, que es un ensayo que confirma los datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Es un ensayo que se hizo no solamente en la atención secundaria de salud, sino que se hizo en la atención primaria de salud. Cienfuegos tuvo una participación importante. Tuvimos 126 policlínicos donde se usó la vacuna Simavax porque la intención es acercar el tratamiento a los pacientes. La vacuna no es siempre un mecanismo de prevención, muchas veces un mecanismo de tratamiento, estimulando el sistema inmunitario. Y esa es una de las vacunas que tenemos en el Centro de Inmunología Molecular, la vacuna de cáncer de pulmón que se ensayó aquí en Cienfuegos. Quiere decir que el hecho de que nosotros tenemos para esta tarea dos fortalezas muy grandes, muy grandes, que es que tenemos un desarrollo en nivel primario de atención y al mismo tiempo tenemos una gran industria biotecnológica. Con la vacuna no solamente estamos haciendo ensayos en cáncer de pulmón, sino que comenzamos recientemente una investigación en el escenario preventivo. Ya empezó en un solo sitio de investigación, está por ahora en el Hospital Amejeira, pero la intención es demostrar si la vacuna también tiene un rol en la prevención de la aparición de un tumor maligno en pacientes con alto riesgo o también en la prevención de la recaída en pacientes que hayan sido operados de un tumor de pulmón. Por tanto, tenemos nuevas avenidas de investigación con la vacuna Cimavax. Así transcurrió la celebración por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer en Cienfuegos, una jornada para concientizar entre todos que por unos cuidados más justos se ha de trabajar en el ORBE para el control de esta enfermedad. Mayelin del Sol, Notisur.